conversar con usted y con nosotros sobre lo que sucedió comentábamos antes de ir al aire doctora comentábamos que lo visto ayer pues es inédito me refiero que ha habido otras otras marchas de esta naturaleza pero ninguna como la que impactó ayer a todas las conciencias desde el punto de vista incluso emocional no crees totalmente totalmente pepe mira que yo creo que hay muchas mujeres como yo que hemos marchado y que hemos estado en otras marchas en otros años somos pertenecemos a otras generaciones y creo que marchábamos siempre con un ánimo de protesta con un ánimo de enojo con un ánimo muy confrontativo pero diferente yo creo que en es bueno a mí me sorprendió desde el año pasado la cantidad de de chavitas de niñas de la generación z sobre todo que son de estas de 20 y poco para abajo niñas de 16 de 15 de 14 de 18 años que marcharon y que fueron las que las que impusieron el tono y manera de la marcha definitivamente la más ellas ellas fueron las que agarraron la batuta y y dijeron cómo iba a ser esa marcha y esa marcha fue alegre fue espontánea fue muy ocurrente pero también fue de protesta de mucha exigencia y de mucha firmeza a las autoridades yo creo que algo que que fue diferente te decía yo esa inteligencia emocional de leer por ejemplo desde el año pasado de leer a las policías y en vez de confrontarse o de provocarlas o de querer agredirlas pues las abrazaron las integraban a la marcha y decían pues también son mujeres ustedes también tienen hijos ustedes también pasan por lo mismo que nosotros entonces se dio un cambio y era como una magia y decías tú qué está pasando esto esto está siendo diferente y por otro lado bueno pasabas en frente del del no monumento y te dabas cuenta que había ahí un ambiente muy especial una magia es un se volvió un lugar santo un lugar de encuentro de muchas mamás y también papás seguramente y familiares de personajes desaparecidos es muy triste y muy doloroso ver lo que sufren esas madres hermanas amigas amigos de de desaparecidos que no tienen ni a dónde ir a enterrar sus huesos o a llorar a sus muertos y ahí encontraron un lugar para abrazarse para consolarse para darse para darse fuerzas para desahogarse y de repente les quieren imponer un un peso en vez de las autoridades entender acercarse y escuchar les imponen un resulta que una estatua indígena que nadie entiende pero que ahí tiene que estar entonces pasabas ahí enfrente y te daban papelitos y te decían lo que iban a hacer y ponías tu firma en fin yo creo yo nunca había visto pepe tantas cartulinas y tantos mensajes porque todos eran diferentes todos venían del corazón de cada una que llevaba de cada mujer que llevaba la cartulina estaban escritas a mano estaban escritas con el corazón y cada una hablaba de lo que para ella era el dolor del dolor que ella estaba sintiendo del coraje que estaba manifestando y de lo que quería cambiar no eran no eran frases que alguien había inventado una agencia y que se habían impreso no ellas las escribían y ellas iban inventando iban cantando pero muy convencidas de algo que también me llamó muchísimo la atención no confían en las autoridades les da mucho coraje sentirlas tan lejanas tan indiferentes tan poco empáticas y también poco capaces porque te lo decían y lo cantaban entonces yo a una de ellas le dije bueno y entonces que porque hubo un momento en que yo me integré al grupo de la prepa 6 y te juro que sentí la energía tan 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 padre pero pero con mucha firmeza y ellas decían por todos lados o ellas a mí me cuidan mis amigas yo no creo en los policías a mí no me cuida la policía me cuida mi amiga me cuidan me cuidan mis amigas y entonces decían como estos no están haciendo nada nosotras tenemos que prepararnos y tenemos que estudiar y me cae que cuando nosotros lleguemos ahí arriba va a ser la cuestión diferente eso no lo había oído yo en otra marcha pepe estamos viendo estamos viendo la fuerza del feminismo sin fin cuando cuando oficialmente no hay una empatía real estamos viendo que 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 actuar frente a la violencia y el desprecio y el peligro que padecen las mujeres no hay inversión en recursos como sobra inversión para obras faraónicas que estimulan vanidades para nada que no sirven para nada o para mayor cosa y y si estamos viendo esta crisis y no estamos actuando pues entonces estamos quedándole mal estamos quedando a deber a las mujeres y sobre todo en un país que se resiste a dejar de ser machista eso es un hecho por eso el grito de ayer era tan importante sí yo creo que yo creo que sí yo creo que son mujeres más a ver ya no están en el papel de víctimas pepe ya no están en el papel de víctimas de hace algunos años en donde pobrecitas nosotros nos están agrediendo no ahora el grito era saben qué cabrones no nos van a agredir más porque nos vamos a defender y sabemos cómo y ya estamos preparadas y nos estamos preparando más entonces yo sí siento que ya ya son mujeres odio la palabrita empoderadas no me gusta pero no sé cuál otra usar ahorita pero son mujeres más fuertes más seguras de sí mismas y con mucho menos complejos y eso a mí me da mucha mucha esperanza en el futuro pues ojalá este grito se escuche hasta donde tenga que oírse para que se refuercen esas leyes que protejan los derechos legítimos humanos civiles de de todas las mujeres mexicanas y no la respuesta sea colocar vallas de acero para brindar palacio nacional y aislar al gobierno del clamor popular no crees no puede ser posible pepe cuando tú veías a estas criaturas porque son chavitas que que están hablando de la muerte como algo cotidiano se te paran los pelos y dices no puede ser posible que esta generación y que a estas edades que deberían estar noviando paseando jugando en deportes pasándola bien estén pendientes todo el tiempo de que las pueden matar las pueden violentar no sólo las pueden violar y las pueden matar sino les puede las puede matar un un tiro que que no era para ellas entonces es increíble ayer como te hablaban de muerte pepe no es no es justo no es justo para para una generación de jóvenes y que bueno me siento yo como otras generaciones y digo que es que hicimos mal lo que no hicimos afortunadamente están estas niñas que nos están exigiendo y que quieren hacerlo ya y que están saliendo a la calle como nunca cuando nosotros íbamos como a las tres de la tarde en frente de de pala del de ya llegando al zócalo ya venían muchas saliendo del zócalo y les preguntamos ya llegaron ya llegamos al zócalo y vamos saliendo porque estamos dejando a que todas las otras lleguen yo dije bueno pues entonces no no se va a llenar el sótano el zócalo va a quedar vacío y era las siete de la noche y seguía esa marea llegando es increíble nunca nunca se había visto esa esa dinámica ese ese tono y esa cantidad de gente sobre todo jóvenes a mí me sí me me impresionó muchísimo la cantidad y cómo cómo se está dando una migración generacional muy interesante muy interesante doctora te agradezco mucho el haber participado con tu opinión muy valiosa por cierto tu observación convertida claro en un comentario de análisis que te agradece mucho la audiencia estoy seguro muchas gracias a ti pepe por la invitación y saludos a todos tus radio escuchas igualmente a ti gracias doctora la doctora gabriela de la riva presidenta de la riva group una agencia de investigación de mercados esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radio fórmula punto mx